Cosas que me gustan del flamenco y las voy incorporando a mi música, que es música santiagueña, música folclórica, porque yo soy santiagueño antes que nada. Así que muchas gracias por escucharnos, nos vamos a despedir musicalmente nosotros con una chacarera trunca, en realidad, y lo vamos a tocar sobre el compás flamenco de Fandango de Huelva y esperamos que les guste mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!